Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en asientos, aquí tengo a su presidente municipal, al famoso Mota, a su esposa, muchas gracias, a la maestra, Caro, a Selene, muchas gracias, Caro, la secretaria de obras públicas. Y el día de hoy entregamos esta carretera, como le dice el alcalde, el caminito que le hicimos aquí, ¿verdad?, de 20 millones de pesos, que está comunicando a varias comunidades, que estamos ayudando a Clavelinas, a San Agustín, que vamos a terminar allá, ¿y cuál más? Ojo de Agua y, bueno, y San Antonio, ¿verdad? Vamos a seguir adelante aquí en asientos, ya tenemos programado también otro proyecto para asientos de otra carretera también importante y, bueno, vamos a seguir trabajando fuerte también en las comunidades para entrar con pavimentos y vamos a seguir apoyando aquí a asientos. Vienen también programas escolares, escuelas que vamos a estar rehabilitando y creciendo, otros salones importantes como es el telebachillerato, la telesecundaria, ¿cuál más? Pues es que nos pidió un chorro de cosas, el CONALEP, que viene también para asientos. Entonces, vamos a seguir.